...son más extrañas que otras, como es el caso de un joven artista chileno que le paga a viciosos para tatuarle órganos humanos. Según él, esto es parte de un proyecto que permitiría a los espectadores enfrentarse a los abismos del vicio. Marcela Busleme nos trae la insólita historia. A Juan Castellano y su asistente se les puede ver habitualmente en los suburbios de Santiago. Y luego, recorren estos sectores de la capital en busca de marginales a los que les ofrecen 10.000 pesos chilenos, unos 14 dólares, para que se dejen tatuar en la piel un órgano humano. Es como una compra de un órgano ficticio, porque en realidad no es que le compre el órgano, lo que pasa es que yo ocupo en la piel. Y la elección del órgano a tatuar no es un azar. En este video vemos a un borracho al que le están plasmando en el pecho un corazón, esa parte del cuerpo que este hombre está destruyendo con su vicio. La próxima es una prostituta. Uno de los objetivos de estos jóvenes es demostrar que todo tiene precio en la vida. Y ciertamente eso se hace evidente, porque en estos lugares no hay que ir muy lejos para encontrar a alguien dispuesto, por solo 14 dólares, a aceptar un tatuaje en sus cuerpos. Es el caso de esta mujer que pasa el día en la calle durmiendo con su pareja y que de noche vende su cuerpo al mejor postor. ¿Cómo te vienen las 10 luquitas? Bien, también. ¿Por qué? Porque, bueno, somos un digente y nos serviría harto. Este joven artista cuenta que ya ha tatuado un cerebro humano en un drogadicto y un hígado en un alcohólico. Él insiste en que este trabajo tiene por finalidad hacer una denuncia social. Lo que yo trato de denunciar es eso, o sea, la decadencia que existe en estos lugares y la desolación que tienen estas personas, o sea, que en realidad no les importa ni siquiera al gobierno. O sea, están votados en la calle. Si tú vienes más tarde acá, están durmiendo en la calle. Lisset, aparte de ser la pareja de este joven artista, se encarga de filmar el proceso del tatuador para tener un registro de su proyecto y posteriormente darlo a conocer. La idea es que otros comprendan lo que ellos han aprendido de esta experiencia. Eso es lo que nos ha dado el proyecto, es darle una cara humana a estas personas y demostrar que son seres vivientes con órganos humanos y que no tienen, o sea, no deben estar en esta condición que viola sus derechos como ser humano. Juan Castellano afirma que solo le faltan dos o tres tatuajes para terminar su obra. Con ello, los vagos de la capital dejarán atrás la oportunidad de ganar plata fácil, como ellos mismos dicen, para continuar destruyendo sus vidas en manos del vicio. Novedoso y controvertible. A finales de este mes, Juan Castellano quiere exhibir su trabajo a través de una videoinstalación. Ese fue el objetivo de grabar el proceso de cada tatuaje. Posteriormente asegura que se irá a Nueva York a realizar otra exposición de su arte.